Como siempre Vas a pagar muy caro lo que has hecho, Joel González Lo vas a pagar muy caro Ay, Teresa, no debimos traer a ese chamán Hacer esa sesión de espiritismo a la casa Pero, ¿por qué no debimos, Charo? El chamán nos confirmó nuestras sospechas Sí, pero también me dijo que mi Grace está molesta Porque no debí meter a la casa a Ariana Bueno, eso se soluciona muy fácil Le decimos a Ariana que no vuelva a poner un pie en esta casa y punto No es tan fácil, Tere Que tengo una angustia acá, que no sé ¡Sergio! Hola, Rosario Hola Pasa Buenos días, Tere Buenos días, lo dejo solos Siéntete, por favor ¿Pasa algo? Soy un libro abierto ante tus ojos, imposible mentirte Ay, no me asustes No, no, no es nada malo No Es simplemente que Te va a parecer una tontería lo que te voy a decir Pero para mí como psiquiatra es muy importante Ay, Sergio, no me asustes Así me dio una vez que es, por favor Joel Ah, ay, no, te dijo alguna grosería No, no No, no, te hizo algún desplante No, no, no Ay, ese chico No Lo que pasa es que me gustaría que Que me viera como un amigo Como un hermano mayor Como un padre Quiero ganarme su respeto, su... Su confianza Qué lindo lo que me dices Pero no, no sé cómo Bueno, para algo soy terapeuta Creo saber cómo llegar a las personas Podrías decirle que vaya a mi consultorio cualquier día de estos cuando quiera ¿Sí? Y así hablamos de... De hombre a hombre ¿El psicólogo quiere hablar conmigo? El psicólogo tiene nombre Y es Sergio Bueno, yo no tengo nada que hablar con ese señor Hijito Me lo ha pedido como un favor personal Pensándolo bien Tengo un nuevo lote de mi rica miel Para ofrecerle al estirado ese Vieja, ¿dónde queda su consultorio? ¿En serio? Ay, gracias, Joel ¿Aló? Sergio Hablé con Joel Aceptó ir a tu consultorio ¿Me estás hablando en serio? Lo vi entusiasmado Ay, me gustaría tanto que tú y él sean amigos Lo seremos, Rosario Lo seremos Ahora estoy ocupado atendiendo un paciente Pero dile a tu hijo Joel Que lo esperaré aquí en mi consultorio Que venga cuando quiera ¡Gracias! 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 Joel González Te voy a dar una cucharada De tu propio chocolate ¿Sí? Dime Ah, me está buscando el señor Joel González Hágalo pasar Buenas ¿Qué tal, Joel? ¡Qué grata sorpresa! Me dijo mi vieja que querías hablar conmigo Escupe Veo que has traído tus frascos de miel Ah, sí, sí, es Una producción, ve Te voy a decir algo Pero espero que no lo tomes a mal ¿Ah? ¿Qué? Te voy a hacer la competencia ¿Qué? Sí Desde ahora voy a ser productor de miel Recién estoy entrando en el negocio No creo que mi miel sea tan buena como la tuya Pero Bueno País yo me mandaba llamar Lo que pasa es que no me gusta la competencia desleal Entonces quería contarte que iba a ser productor de miel Pero sobre todo quería que me des tu opinión Como conocedor que eres de la miel Quería ver qué te parecía mi primera producción de miel Es artesanal como la tuya No, no creo que sea tan artesanal como la mía ¿Te animarías a probar un poco? ¿Me harías ese honor? Bueno Ah, pero si tú pruebas de la mía No No, no, es nueva de la mía Con harto coco rallado Y con más hongos Después, después Ya, ya Después Estoy atento a todas tus observaciones A ver, a ver, a ver A ver, a ver Tengo su frasquito todavía ¿Tu servilletita? A ver Pichita, pichita A ver Sentadito, pero Sí, por favor Toma sento A ver Cuéntame Abre tu boquita ¿Qué te parece? ¿Qué te parece? Ahí, hija Nada mala ¿Otra más? A ver Dale, dale Las papilas Las papilas funcionan mejor así Ahí está ¿Qué tal? ¿Por qué, Chiqui? Tú no tienes ningún impedimento Para casarte, ¿verdad? ¿Impedimento? Sí ¿Para casarme? Sí No No, no tengo ningún impedimento ¿Verdad? No, no Estoy calificado para contraer matrimonio En cualquier momento ¡Qué bueno! Pero, ¿se puede saber Por qué la preguntita? ¿Cómo que por qué? Porque yo me quiero casar A ver, espera, espera ¿Tú te quieres casar conmigo? Claro Me parece una linda posibilidad No me digas que no te entusiasma la idea Bueno, sí Sí Tampoco así como que Dios que besa Me quiero casarme ahora mismo Pero bueno, a nada ¿Cómo que a nada? No entiendo Coqui, por favor, mírame Yo soy una mujer Regia Atractiva Que me conservo súper bien Y además todavía puedo ser mamá ¿Ah, sí? Sí, claro Si nos apuramos Si nos casamos ¿Podría ser un tratamiento de fertilidad? Sí, claro Sí Sígueme mirando Sígueme mirando Soy Isabela Picasso Ya, andate Maldini Soy millonaria Tengo propiedades Barquitos de verdad Y te podría llevar de vacaciones Ese follow Sí, sí, sí Isabela, mira No cabe duda de que tienes muchas cualidades Y que eres una 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 Divorciada muy calificada Pero Y codiciada Pero No sé cómo decirte esto Dilo Creo que te estás apresurando un poco ¿Cómo que me estoy apresurando? Ya no somos ningunos adolescentes Sí Pero recién nos estamos conociendo Por favor, Coqui Tú me conoces perfectamente bien ¿Qué más quieres saber de mí? A ver, para empezar Quisiera saber ¿Por qué te quieres casar conmigo? ¡Vamos! ¿Por qué te wants Te vale ¿Por qué te wants 哦 Tu Estab 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 Más Estab Estab